¡Muévase, mecánico, que no tengo todo su tiempo! Tranquila, señorita, ya está. Pues, solo estoy viendo que todo está en orden. Señorita, ¿por qué hace eso? Ay, ¿qué le pasa? ¿Quién es usted? No se haga, señorita. Yo le vi, yo le vi. Y mis ojos no mienten. ¿De qué me habla? Ni siquiera me conoce. ¿Acaso no me ve cómo estoy vestida? Señor, haga algo. Defiéndame. A ver, señor, por favor, retírese. No quiero que me espante a la clienta. Señor, por favor, créanme. Yo solo quiero ayudarlo. Esta señorita es una mala mujer. Haga mi caso. Ay, no, señor. Mídele nada más esas fachas que tiene. Capaz, él quiere hacernos algo. Sí. No voy a permitir que hable así de la señorita. Ella es una mujer de clase y es muy hermosa. Ay, muchas gracias. Se ve que usted sí es un caballero. Ya, por favor, no lo quiero ver más aquí. Que me está dañando el trabajo. Ay, yo no sé cómo permite ese tipo de gente aquí en la ciudad. Deberían irse a vivir a otro lado. No sé, al campo, a la selva, yo qué sé. Pero bueno, ya está. Y listo, señorita. Solo faltaba apretarle un tornillo. ¿Y solo por ese tornillito se demoró tanto? Algo tan sencillo que yo misma lo hubiera hecho. ¿Sencillo? La verdad, no tiene nada de sencillo. Se ve fácil, pero yo estudié mucho para saber todo esto. Sí, sí, como diga, como diga. Pero bueno, dígame, ¿cuánto me va a cobrar? ¿Cuánto es? Ay, bueno, por haberme transportado hasta acá, por comprarle la pieza que estaba dañada, son... 100 dólares. ¿Qué? Ay, no me va a dar algo. ¿100 dólares solo por esa cosita tan chiquita? Pero, señorita, eso es lo que vale. Yo jamás me aprovecharía de las personas. Yo tengo muchos valores. Ay, no, usted está mal de la cabeza. Usted se quiere aprovechar de mí, ¿verdad? Solo porque soy mujer y no sé nada de carros. No, señorita, usted se está equivocando conmigo. Estoy cobrando por mi conocimiento y porque el taller se encuentra un poco lejos. ¿Que el taller está lejos? A mí ese no es mi problema. Ese es su trabajo. ¿Sabe qué? Mejor ciérreme la tapita y ya me voy, ¿ya? Señorita, señorita, ¿me puede pagar por transferencia si no tiene efectivo? Tengo que irme a la mecánica, me esperan otros vehículos. ¿Usted piensa que yo le voy a pagar 100 dólares por 10 minutos de su trabajo? Está mal. Señorita, pero le estoy cobrando lo justo. Ay, pues, ¿sabe qué? No le voy a pagar ni un peso. No me gustó ni siquiera su trabajo. Además, no tengo que ir a hacer las uñas. Señorita. Señorita, no se vaya. Tú, ¿cómo es posible que la gente haga esto? Uno les resuelve el problema y a la final resulta que no quieren pagar lo que vale. Señor, señor, ¿se encuentra bien? Fue tu culpa. Tú lo asustaste, por eso no me pagó. ¿Mi culpa? Señor, yo solo le quise hacer ver lo que estaba perdiendo. Si no me cree, revise su bolsillo. Mi bolsillo. Mi bolsillo. Mi dinero. Ese era el dinero con el que iba a pagar el tratamiento de mi hija. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ya ve? ¿Ya ve? Yo le dije que esa señora era una mala mujer, pero usted no me quiso hacer caso. Ay, qué pena con usted. La verdad lo traté muy mal, pero no te preocupes. La vida se encargará de darle una lección a esa mujer. ¿Quieres aprender a arreglar carros? Yo te enseño. Mi mecánica está cerca. Vamos llegando. Maestro, 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 maestro. Sí. ¿Esa no es la señorita que no le quiso pagar? La de ahí, la de ahí. Mire, mire, mire. Ya mismo es. Tenemos que hacer un plan para que me devuelva el dinero. Vamos, vamos. Señorita, ¿se encuentra bien? Pues claro que no. Mira, no hiciste bien tu trabajo. Se quedó el carro aquí. A ver, señorita, debe estar equivocada. Mi trabajo es impecable, pero puedo revisarlo y así le ayudo. Ahora, por favor. Está bien. Y espero que esta vez hagas bien tu trabajo. Claro, señorita, pero antes de arreglarlo, quiero que me pague por adelantado. ¿Qué? Ay, qué gente para desconfiada. Está bien, voy a ver mi dinero. Ay, señorita. Mi dinero. Yo aquí puse mi dinero. ¿Dónde está? Ay, mi dinero se me perdió. Señor, se acaban de robar mi dinero. Yo lo puse ahí en el carro y no lo encuentro. ¿Acaso buscas este dinero? Dame, ese dinero es mío. Claro que no. Señor, haga algo. Ese dinero es mío. ¿Su dinero? Ese dinero es mío. Él vio claro que me lo estaba quitando del pantalón cuando estaba arreglando su carro. Ay, claro que no, señor. Nada más míreme cómo yo voy a hacer ese tipo de cosas. Dame mi dinero. A ver, si ese dinero es de usted, ¿cuánto hay ahí? Claro que sé cuánto hay. Ay, 700 dólares. 700 dólares. Ahí hay 1,250. Y es para el tratamiento de mi hija, que está muy grave. ¿Su hija? Sí. Llevo meses ahorrándolo y me ha costado mucho. Ay, en serio. La verdad es que yo no lo sabía. Claro que no lo sabía. Usted simplemente se dedica a esto y no sabe el daño que les hace a las personas. No sabe el sacrificio que les cuesta conseguir cada centavo. Ay, mil disculpas, señor. En serio. Ay, qué pena. La verdad, no sé por qué hice eso. En serio, lo siento. Pero por favor, solo ayúdeme a arreglar mi carro, nada más. Como le decía, señorita, mi trabajo es impecable. Lo único que le falta al carro es gasolina. No le pude decir porque se puso muy histérica y, pues, no me quiso pagar. Me retiro. No, 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 no. Señor, por favor. Ayúdeme a arreglar mi carro. No entiendo. Muchas gracias. Señor.